hello hello my friends en el vídeo y veremos el volumen maestro de la sección de los samples vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8 punto 3 versión 2019 hay controladoras que tienen un hardware destinado para la manipulación del volumen de los amplios pero hay hardware que no o controladoras que no lo tienen para eso entonces hoy vamos a programar un botoncito que nos ayude a controlar el volumen del sampler nos dijimos acá ya sabemos cómo entrar a la sección de edición del botón y vamos a copiar esta acción o este comando que va a ser sampler yo en el piso volumen y en el piso master listo el automáticamente lo podemos hacer también sampler y en esta sección ya a medida que vamos escribiendo nos va apareciendo la ayuda entonces damos clic acá el completa le queremos dar un nombre al botón le podemos colocar sampler un ejemplo y eso es todo entonces cerramos y vamos a hacer la prueba esto nos va a controlar el volumen general de la sección de sampler listo vamos a empezar vamos a empezar y de esta forma como ya lo pudieron ustedes ver y escuchar podemos controlar el volumen cuando nuestro sampler están como muy saturados o con mucho volumen podemos disminuirle o todo lo contrario si vemos que nuestro sampler está muy pobre de sonido en cuestión de la pista que está sonando pues le podemos aumentar sin necesidad de que nuestra controladora pues tenga el el hardware óptimo para subir y bajar o sea por lo menos el botoncito que sea para subir y bajar el volumen del sampler ya lo podemos programar acá y desde aquí lo podemos utilizar bueno amigos hasta aquí el video espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y